¡Ganaste! Ya nos conocíamos, pero éramos enemigos, así que... Ya puedes olvidar lo que pasó con Deidara. Con esa vestimenta, eres tú. Ahora ya no soy tu enemigo. Te traje a este lugar porque hay algo que necesito contarte. Así es, es acerca de Itachi Uchiha. Crees saber lo suficiente, pero la verdad es que no sabes nada. Así como tú, yo soy una reliquia viviente del clan Uchiha. ¡Imposible! ¡No! ¡Que rayos fue eso! Fue el amaterazo que Itachi te implantó Es típico de Itachi A un muerto aso de las suyas Dime, ¿de qué estás hablando? Supongo que lo preparó para que cuando vieras mi Sharingan Automáticamente activaras el amaterazo Él te transfirió esa técnica para matarme ¡Qué inteligente! Parece que lo planeó antes de morir Cuando peleaba contra ti Por suerte ni siquiera Itachi sabía todo sobre mí De lo contrario ya estuviera muerto No entiendo a qué te refieres Antes de morir Él se encargó de transferirte todos sus poderes oculares Yo no entiendo ¿A qué demonios te refieres? ¿Por qué Itachi haría algo por mí? No lo sabes, ¿verdad? Lo hizo para protegerte ¿Por qué? J suspensión No entiendo a qué me hable ¡No entiendo a qué te refieres!